Miren este kit de rubores tan hermoso que me estuvo llegando de la marca Rare Beauty Cuando estos rubores salieron en el mercado fueron una revolución total y yo lo tengo en todos los colores porque los compré Y son espectaculares, aprovechen ahora las ofertas de Sephora para comprarlos Y vienen dos tamaños diferentes, este que es el tamaño pequeño y este que es el tamaño full size Créanme que ustedes no necesitan el tamaño full size porque son súper pigmentados y necesitan literalmente una bota De estos que tengo aquí solamente tengo el tono happy en su tamaño full size pero estos dos salieron después y no los compré Así que el día de hoy vamos a probarlos a ver qué tal está el color Vamos a estar probando este tono que es el tono Encourage que se ve espectacular Voy a estar aplicando literalmente una gotita porque eso es todo lo que necesitas Y voy a difuminar con mi esponja, o sea miren apliqué súper poquito y miren esa pigmentación tan espectacular Ok pero miren este color, está súper bonito Es como un tono medio moradito, hermoso